Este es un elemento desconcertante en la nueva exposición emergente, The Glass Rooms, o la Sala de Cristal, que tiene lugar en Londres. El software de reconocimiento facial lee el estudio de ánimo de cada persona, además del género, y luego compara su rostro con otros que se encuentran en la web. Es solo un ejemplo de cómo, en el mundo interconectado de hoy en día, la información sobre todos nosotros vive en línea. Creemos que somos nosotros quienes confiamos a las organizaciones nuestros datos. En nuestros lugares de trabajo estamos rodeados de sensores y todos recopilan datos sobre nosotros. La exhibición se ve como una de esas tiendas de tecnología ultralimpias donde le venden el último teléfono inteligente. Parece que hay muchos productos tecnológicos aquí, pero ninguno para la venta. Y las personas que trabajan aquí no le venden productos, sino que le asesoran y le dan consejos sobre temas de seguridad, de datos y privacidad. Este libro contiene todas las contraseñas comprometidas en el hack de LinkedIn de 2012. Otras exhibiciones como el Alphabet Empire muestran cómo la tecnología rastrea constantemente sus movimientos. Y este monitorea cada una de sus propias reacciones a cada transmisión de redes sociales, usando el software de reconocimiento de emociones. El mensaje final de la exhibición es que, si el conocimiento es poder, las compañías que recopilan nuestra información en línea se están volviendo peligrosas y alarmantemente muy poderosas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.